Hola amigos, bienvenidos, esto es Señor Chivo, yo soy Hillo Hidalgo y el día de hoy les he traído un detallazo, un tema genial número uno a nivel mundial a principios de los ochentas sugerido en mi cuenta de Instagram por mi gran amigo y suscriptor Ronald Álvarez que me pidió que toque y que hable acerca de uno de los hitos de la música anglo se trata nada más y nada menos que de Crazy Little Thing Called Love de la mítica banda británica londinense Queen amigos, amigas, aprovecharé este espacio también para compartirles un poco de optimismo y un poco de esperanza en estos momentos tan sui generis que estamos viviendo todos recordándoles que este preciso momento, que este instante es lo único que tenemos y que más vale que lo atesoremos que a pesar de lo duro que puede hacer este escenario nos sirva como aprendizaje para valorar a quienes queremos más y a los que más nos quieren pero también para sentir más empatía por aquellos que no conocemos o tal vez a los que no tenemos en tanta estima o con los que tenemos diferencias ya sean religiosas, políticas, incluso sociales en este momento es imperante hacer una sola fuerza para salir de esta juntos ayudando y dando esa fortaleza sobre todo a los que estén pasando por una situación mucho más complicada que la nuestra a todos, a todos, un fuerte abrazo por mi parte, seguiré poniendo un granito de arena con lo que sé hacer, entretenerlos con el bonito arte que es la música por eso ya sabes, quédate en casa cumple con todas las recomendaciones de prevención y comencemos con eso vamos para allá Crazy Little Thing Called Love es una canción lanzada el 4 de junio de 1980 escrita por Farooq Bulsara más conocido por todos como Freddie Mercury cantante, compositor, pianista y diseñador gráfico británico de origen parsi e indio nacido en Ciudad de Piedra de Zanzibar en Tanzania vocalista y pianista de la mítica banda de rock británico Queen este sencillo fue incluido como el quinto track del disco The Game octavo álbum de estudio con el que Queen no solamente logró remontar el modesto éxito de su disco anterior Jazz sino que además lograron por primera vez llegar al primer puesto en las listas de ventas en Estados Unidos y Australia es más, el single logró el primer lugar de las listas Billboard antes de que se publicara el disco junto con Another One Bites The Dust ese mismo año Freddie tuvo la idea mientras tomaba un baño de burbujas en el hotel Badger Ischerhof en Munich, Alemania donde se encontraba hospedada toda la banda para la producción del disco se metieron a ese hotel y empezaron el proceso de producción casi sin ideas, desde cero Brian May, guitarrista, contó que a partir de jazz decidieron grabar en el extranjero por los absurdamente elevados costos de impuestos que cobraban en Reino Unido por ese entonces Crazy Little Thing Called Love fue la primera canción en trabajarse y lo tomó a Freddie 10 minutos componerla salió de la ducha envuelto en una toalla pidiendo una guitarra lo curioso es que él no sabía casi tocar la guitarra, solo unos cuantos acordes pero Freddie decía que eso era algo bueno porque debido a esa limitación podía componer una buena canción y mantenerlo simple luego de mostrarle sus ideas a la banda, menos a Brian May porque no se encontraba en el hotel los convenció de ir en ese mismo momento al estudio para grabarla este hit fue grabado en Musicland Studios en Munich estudio por donde pasaron también leyendas como Led Zeppelin, The Rolling Stones, Electric Light Orchestra, Iron Maiden, Deep Purple, Elton John, entre otros bajo la supervisión del famoso productor Reinhold Mack este estudio fue cerrado a comienzos de los años 90s debido a la ampliación del metro de Munich que generaba fuertes vibraciones que afectaban la calidad de las grabaciones por ahí se cuenta un rumor de que esta canción originalmente es de Elvis Presley y que Queen solamente hace un cover incluso acá en YouTube hay un video con ese título pero es un rumor completamente falso ese cover fue grabado por un imitador de Elvis, link en la descripción este temazo al puro estilo del rockabilly de los 50s fue grabado en menos de una hora y fue Freddie quien grabó las guitarras acústicas rítmicas antes de que Brian May llegara al estudio Mack contó que Freddie le dijo grabemos rápido antes de que llegue Brian porque hará que nos demoremos más eso lo dijo debido a los impulsos perfeccionistas del guitarrista siendo la primera vez que Mercury cantaba y tocaba la guitarra para un single Freddie comentó que funcionó bastante bien porque en vivo Brian podía dedicarse a hacer sus arreglos y solos mientras él se limitaba a hacer los únicos acordes que se sabía para cuando Brian May llegó al estudio con su Red Special Reinhard Mack lo convenció de que saliera de su zona de confort y usara una vieja y desgastada Fender Telecaster que pertenecía a Roger Taylor baterista de la banda para asegurar captar el sonido de los 50s en palabras de Mack es una canción clásica que requería un sonido clásico la Red Special es la clásica guitarra que usó Brian May durante toda su carrera y sigue usando hasta el día de hoy y es una guitarra muy especial porque la construyó junto con su papá porque no tenían el dinero para costearse una fue creada a partir de una mesa de roble que tenían en la casa y con una chimenea de madera con más de 100 años de antigüedad ese es un dato muy interesante que yo no lo sabía estoy seguro que muchos de ustedes tampoco lo sabían y ahora ya lo saben tristemente Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991 a causa de una bronconeumonía complicada por el virus del VIH Sida Freddie Mercury trabajó hasta el final de su vida grabó muchos tracks sin música porque sabía que no estaría vivo para cuando las canciones estuvieran terminadas Freddie al final de su carrera le dijo a su productor David Richards voy a cantar ahora porque no puedo esperar a que terminen la música dejo información más detallada aquí en la caja de descripción del vídeo y ya saben si disfrutan de este tipo de contenido curiosidades del mundo de la música de los hits de toda la vida y también de los actuales porque no solo tienen que suscribirse a este canal dejar un buen like y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando estés subiendo nuevos vídeos y así como hizo mi amigo y suscriptor Ronald Álvarez pueden dejar sus sugerencias de canciones aquí en la sección de comentarios que son las canciones que estaré analizando en el futuro muchas gracias una vez más por sus likes por sus comentarios siempre positivos estoy siempre pendiente de sus opiniones además quería contarles que estoy estrenando un perfil en Patreon donde pueden dejarme una propina y así apoyar a que siga creciendo este canal y que pueda seguir dedicándome a la música en estas épocas de cuarentena donde nosotros los artistas la tenemos un poco complicada y así seguir generando ingresos también tienen toda la información en la descripción de este vídeo en esta canción tenemos a Freddy Mercury en la guitarra acústica haciendo la armonía base también en la voz y haciendo los coros a Brian May en la guitarra eléctrica haciendo los arreglos el solo y los coros John Deacon en el bajo y coros Roger Taylor en la batería y coros porque en Queen todos cantaban excelentemente bien y además todos haciendo palmas y el día de hoy como ya es costumbre vamos a hacer una versión al puro estilo del señor Chivo y para eso vamos a utilizar una guitarra acústica una guitarra eléctrica un cajón el shaker de toda la vida palmas y la voz de su amigo el jillo señor Chivo vamos con eso vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!